Un beso a toda la gente de la Junta. Gigantito Presiste, tú conoces a artistas chilenos. Gale, Gale, Pablito Chile, Polimago Scouse, El Jordan 23, Young Sister. Lucidito Mix, el boqueto de México para Chile. Saludos para toda la gente de la Junta, les mando un abrazo, portense bien y hagan caso. Gente de la Junta y parte de la Bellacat, la Gatita. Muchas gracias, la verdad. Lo voy a necesitar toda la vida. Este es el maldito modo diablo y suena así y a su pismo. Estamos cerrando la segunda jornada del Coca-Cola Flow Fest con Zion y Lennox a nuestras espaldas en el penúltimo show que se va a hacer aquí en el Coca-Cola Stage. Una jornada llena de música, llena de reggaetón. Son 12 horas nuevamente seguidas de música. Lo registramos todo acá. Franco por su parte, compartiendo con el público y con algunos famosillos ahí de la escena chilena. Yo por mi parte, la Artist Village, tratando de conseguir la emisión del día, que era firmar la camiseta y entregar los regalos. Lo cumplimos o no, lo van a ver ahora en este backstage de la Junta Plus aquí en el Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México. ¿Qué pasa, mi gente? Segundo día aquí de Coca-Cola Flow Fest y nos encontramos aquí con una estrella atrás, Andina Callejero Fino, que está a punto de presentarse ya en el Dembow VQ Stage. Cuéntanos cómo es la experiencia, cómo lo hay pasado estos días en México. Y me contaron por ahí que tenía ahí unas sorpresitas también que se vienen. Nada, la verdad que llegué hoy, recién me acabo de bajar del escenario. La gente muy piola. Nada, la verdad que súper contento, súper agradecido. ¿Hay algún otro artista que te gustaría ver de lo que queda del festival? Sí, ahora vamos a verlo a Cojulluela y vamos a ver si lo podemos ver a Teco Calderón. Me contaron que tenía ahí una sorpresa, que se viene un posible junta ahí entre Chile y Argentina de nuevo, con dos que la están rompiendo hoy en Chile. Sí, con Jairo y con Chino. Vamos a ir para allá a grabar con eso. Está armado el junta y ya solo falta... Ya está ready, tenemos que ir nada más. Saludos para toda la gente de la junta, les mando un abrazo, portense bien y hagan caso. Ya vamos a hacer inventarme, lo que pasa es, lo que pasa es, lo que pasa es, lo que pasa es, no quiero pasenerme, porque soy su mene, porque lo se penden, todo el pan aquí, porque yo la va a decir, lo que viene, lo que viene. No va a decir, No va a decir, no va a decir, ¡Suscríbete! 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 mix, el boqueto desde México para Chile. Pues bien agradecido ahí con Jordan 23 en primera por el remix de Tendo y también por invitarnos ahí al Movistar que es una plaza muy importante ahí en Chile, ¿no? ¿Su primera vez en Chile? Sí, sí, la primera vez en Chile. ¿Y cómo recibieron el cariño de la gente también? Muy, muy, muy chido. La verdad, muy atente toda la gente, muy cariñosa. Me contaron que estuvieron ahí también con otros artistos chilenos y se juntaron con King Savage también allá. Me imagino que están planeando algo ahí que se viene. Sí, por ahí también juntas con Pailita, con el Yuli, más temas con el Jordan, con el Marciano y poniendo la conexión entre México y Chile. ¿Y tú también? Y obvio, obvio, ahí estamos todos juntos. Quiero que le expliquen a la gente en el fondo, el reggaetón mexicano igual tiene una diferencia del resto de los ritmos que se parecen al reggaetón. ¿Qué es lo que hace especial al reggaetón mexicano versus otro estilo? Pues yo creo que la jerga, las palabras que utilizamos y las melodías que son como que siento que el reggaetón es más vellaco. Yo siento que eso es lo que distingue el sonido del reggaetón mexicano, que es como más vellaco, más azotado. Es mucho perreo, mucho... Es como muy oscuro, puro dembow, así azotado. ¿Cómo lo pasaron en el escenario del Coca-Cola Fluffes? Muy bien, la verdad muy contento. A mí me tocó se va a ir, le tocó cantar temprano pero en el principal, la verdad tuvo como 45 mil personas y rompiendo, presentando la bandera. Y así es, estuve en un horario pues complicado, pero para nosotros no fue complicado. Sí, la verdad rompimos, muchas gracias a toda la gente que le cayó a vernos. Vamos a pedir que nos firmen la camiseta chilena que estamos reuniendo ahí firmas de todos los artistas. ¿Isagri? Dale mi corte. Dale guachita. A ver, piden otras palabras chilenas. Ah, Sussetumare. Sussetumare, compañero cabrosico. La perra, el frío. ¿Ya entrevistaron al marciano? Sí, el marciano ya está entrevistadísimo. Muchas gracias, Gabriel. Estamos con Dan, que es oficialmente el artista más solicitado de todo el festival porque nos dijo tocó ayer, tocó hoy, va a tocar más rato tú también en la versión anterior del Coca-Cola Fluffes cuéntanos cómo lo pasaste cómo ha estado, cómo ha estado estos días del festival. No, me lo estoy pasando increíble gracias a Dios tengo aquí la bendición de estar con todos mis compas que la neta es algo que nunca habías tocado ser tanto mexicano tanto artista mexicano que aparte somos compas todos ahora estamos como en varios shows y está bien, bien chingón estar acá como dice, falta un showcito falta en el show de Dani Flow que la neta es lo que está haciendo Dani Flow yo por el reggaetón mexicano es algo muy cabrón vamos a estar ahí varios cantando con él entonces yo feliz feliz, feliz de la vida ¿Tu juicio quiénes son los mejores exponentes hoy en día de la música mexicana del reggaetón mexicano de la música urbana mexicana? Mira, Bogueto, Dani Flow Malilla, Ghetto Kids Ucielito evidentemente si se me está yendo alguno la verdad, perdón bueno, Bella Cat Yerimoa yo ahí vamos dándole todos y la neta es algo muy chingo lo que está pasando y estoy muy feliz por todo lo que está pasando a mi alrededor ¿Pero no seguís la junta? ¿Cómo que echáis la junta? Mira, porque yo soy un güey que está muy pendiente de los medios de todos lados de Argentina de Costa Rica de Puerto Rico de Chile de México entonces de ahí de ahí de hecho lo sigo en Instagram ¿Tenías la oportunidad de ir a Chile? No, pero me urge justamente me urge pronto ir a trabajar por allá Cuando vayas para que te di una vueltita ahí por la Junta Plus Por favor, ahí andamos en contacto 100% Un beso a toda la gente de la Junta acá Dan García y si no me conocen vayan a escuchar mi mi flau les va a mamar y let's fucking go Gente, estamos aquí con un ícono del momento Bella Cat aquí que se presentó en esta segunda jornada del Coca-Cola Flow Fest Queríamos preguntarte ¿Cómo fue el recibimiento del público? Nosotros llegamos hace un par de días a México y lo único que suena son tus canciones Pues fue muy emocionante creo que todo el trabajo que he hecho durante el año se vio reflejado hoy aquí con todo México porque no había dado un show después de que saqué mi álbum y aquí fue como que el show debut del álbum y estuvo súper bien me dio mucha emoción que la gente bailara y todo Un saludo a toda la gente de la Junta de parte de la Bella Cat La Gatita escuchen mi música los invito puro reggaetón mexa ¿Qué pasa mi gente? Segundo día de perreo mi gente hasta abajo acá atrás tenemos a Quevedo que no teníamos con Cuyuela a Bella Cat pero eso no es todo porque los chilenos estamos en la casa tanto más conmigo ¿Cómo estás ahí? ¿Y tú cómo estás ahí? Todo bien ¿Qué tal esta experiencia? Está bacán Ha sido la raja en verdad bueno yo vine con Sprite creo que nunca había estado en el Coca-Cola Flow Fest es mi primera vez ¿Qué pasa realmente en la carrera musical de Anto Bosman? ¿Qué es lo que pasa ahora? Uy pasan hartas cosas estoy a full con mi carrera musical un poco parada un tiempo por el tema que me vine a México y todo pero bueno este año el 2023 estuvo súper duro sacamos hartas colaboraciones hartas canciones bien buenas bien enfocadas en el reggaetón igual y el urbano ahora voy a sacar la última canción del año y el próximo año se viene pero con todo cositas nuevas en mi carrera se viene harta colaboración muy muy buena voy a estar en el disco de algunos artistas bien grandes que estoy muy feliz de poder estar ahí escucha sonidos distintos también estoy explorando harto y creo que eso hace un poco falta ¿no? como refrescar un poquito algunas cosas mira lo que estoy haciendo ahora es urbano un reggaetón también me estoy enfocando harto en el afro harto afro también mezclas de R&B que es lo que a mí siempre siento que me ha caracterizado un poco así que eso estamos mezclando y escuchando harto sonido nuevo harto afro harto reggaetón y bueno dejarlos súper invitados a que escuchen mi música mi nombre es Anto Bosman para los que no me conocen y estoy haciendo sonidos nuevos cosas nuevas así que ahí se viene mucha música nos encontramos con uno de los reyes del perreo chileno con King Savage mi gente lo tengo aquí en esta esquina estamos aquí en Flow Fest México y Chile en la casa ustedes saben las dos capitales del perreo ¿no? así es así es estamos aquí ya segundo día gracias a Spray que nos hizo el acercamiento que nos invitó a estar acá nos dio la oportunidad de estar en este festival y nada agradecido una experiencia nueva trabajando con harto de influencers como yo nunca he trabajado tanto en esa área de influencers y cosas fue bonita la experiencia te recibió bien creo México ya te vio el lanzamiento del Cris al toque me esperaba mucha gente en el aeropuerto después en el hotel también me esperó mucha gente es bien grande aquí la fanaticada que tengo y es bien loco porque yo soy de otro país tener fanáticos en otro país un fandom en otro país es cuático sí así que agradecido con todos mis fanáticos de aquí de corazón ¿hay aprovechado también como de trabajar acá en México en este pequeño breve espacio que hayas tenido acá? no, no, no vine solamente a trabajar aquí con Spray con los influencers no vine como a hacer conexiones de... sí a conocer artistas así bien de ir al estudio y cosas no he tenido tanto tiempo ¿con qué artistas te relacionado acá? que decís como igual me gustaría ver acá tengo he estado con Bogueto, Malilla Ucielito Mix Bella Cat con todo ello he hecho relación y estamos activos con hacer cosas contento con las relaciones que se está haciendo desde México a Chile así que bien oye estáis viendo el Coscu por eso no te había pillado antes sí estaba disfrutándome el show ahí de Coscuyuela la gente sabe me conoce todos los que me conocen saben que yo soy fiel fan a él desde los comienzos y todo y no me iba a perder su show hubieras venido con la polera que te regalaban la junta C sí, se me quedó se me quedó se me quedó hubiera venido con esa pero se me quedó la voy a usar para algún momento especial ¿para algún videíto? cuando lo conozca cuando estemos en el estudio que en breve se va se viene sí o sí se viene se viene decretando máximo decretando sí, decretando ahí la vamos a usarla King Savage King Savage ¿qué sucede? 2024 se viene sorpresa 2024 se viene sorpresa ya han habido tantos que hay que darle los espacios ahora exacto para no sobre explotar mucho pero ya 2024 venimos con el énfasis con la ayuda de Dios también siempre Dios por delante que con él es el que vamos a cumplir todo así que nada 2024 quizás vamos a instalar a King Savage ¿por qué no? bacano verlo ustedes también la junta aquí en México en este festival y nada con el quizazo aquí ustedes saben Chile comandando en la casa mi gente directamente de Flowfest nos estamos comandando chicheto como el amor de mi gente como lo que es en el desbloque y claro que no lo que diga yo no tanto soy mentira muchas gracias por el amor de siempre siempre es un placer verlos gracias por la fidelidad siempre la digo el público el público mexicano es uno de los mejores de todo el mundo gracias por el amor por el respeto por hacernos a todos los elquistas y sentirnos como en casa muchas gracias la verdad se lo voy a agradecer toda la vida esto es el maldito modo diablo y suena así y a su picho el público mexicano el público mexicano el público mexicano escuchamos el público loco si te gustan tan loco no va a sentirnos servicio con un trato nunca se paró no sé por qué porque saben que juntos somos mucho más fuertes y esa es la realidad latinoamérica es muy fuerte somos gente guerrera trabajador y tenemos que estar unidos así de simple como son los amigos no aplenta mas trato no rompa mas pato no ha marcado mas trato no ha marcado mas trato no voy a decir un trato que no no respaldo en velas exacto no se me hunda el vato tráfico y no soy marco de modos míos hablando italiano de lunes a piano eso es lo que me pasa digo difícil te dice como es plata podo y no vivir es el duco y un no para toda mi gente de México es el duco y un no para toda mi gente de México es un pretty mommy estamos cerrando la segunda jornada del Coca-Cola Flow Fest con Zion y Lennox a nuestras espaldas en el penúltimo show que se va a hacer aquí en el Coca-Cola Stage ¿como estáis Mafe? bien y tu wey a la cara oye bacanísimo no? bacano sabés que está demasiado detenido de hecho la boya se me está cerrando tanto gritar ¿qué show has disfrutado más? uy que show sabés que el de Coscuyola recién lo disfruté a concha sabés que yo sabía como todas las canciones y me las canté todas hasta abajo no? hasta abajo sí con falda y todo hasta abajo nomás como corresponde es que si no paqueo no? oye si no paqueo como le ha pasado todo el piño todo el grupo de influencers que vinieron todos aquí también apañando a este festival tan importante yo creo que siempre ha sido un super buen trabajo para elegir a quién les traer y la verdad es que la primera vez que comparto con la mayoría de los chicos con el King Satch lo conocí lo molestábamos todo ay lo puedo decir ganando bueno lo molestábamos todo el día con el King Satch en la casa pero muy simpático igual ahí le dolió la cabeza así que yo andaba como mamá dándole remedio así que King Satch me tenéis que devolver a esa amiguita actriz que estamos trabajando hoy es que ahora estoy estudiando periodismo así que ah vamos a ser colega ay si pues verdad estoy terminando así que me quedé un año ya próximo año termino así que estoy dándole prioridades o los estudios igual me gusta ser influencer para qué te vas a decir que no así que estamos con esas dos cosas algún artista que quizás nos gachaba ahí del cartel que a mí también me pasó alguno que te haya sorprendido que hayáis dicho oye bacán este no lo tenía pero está bueno está bueno sabéis que Latin Mafia yo no lo había escuchado o sea había escuchado una canción de él pero me puse a escuchar más canciones súper románticas vamos a llegar a escucharlo a la casa nosotros entonces sí así que ya saben escuchar Latin Mafia muy bueno ¿quién faltó de los chilenos acá? puta que le tengo harto cariño el Pailita así que hubiera querido que viniera el Pailita sí o sí 2024 Pailita decretado ya por Casti ven para acá yo vengo viendo la Junta Plus desde hace más años así que los quiero dejar invitados para que la vean sí o sí capítulos imperdibles artistas invitados todos muy buenos coberturas también muy buenas y periodistas muy buenos también así que los dejo invitados para que lo vean un beso veo que aquí i Los fanáticos del mérito, claro, los hombros de un cojón ¿Qué pasa, mi gente? Ya estamos aquí finalizando la segunda jornada del Coca-Cola Flow Fest y con esto ya damos por cerrado este viaje, esta cobertura. El primer festival que cubrimos fuera de Chile aquí con la Junta Plus. Yo vengo del escenario de Sprite viendo a Ozuna ya cerrando su show en ese escenario. Yo vengo de una travesía infinita, al igual que tú yo creo, pero ahora está cerrando Maluma en el escenario Coca-Cola. Todo ahí a la par con Ozuna, a full yo creo que la gente de México se sabe más canciones de Maluma que nadie. Así que nada, nosotros ya no estamos yendo, cerrando esta cobertura increíble del Coca-Cola Flow Fest, el festival de reggaetón más grande del mundo. Va a ganar visto artistas de todas las tallas y sobre todo artistas chilenos. Directamente desde Ciudad de México, la Junta Plus. No olvides, suscríbete. Estimados pasajeros, bienvenidos a la Ciudad de México, la hora local, 2 de la tarde, 5 minutos. Los pasajeros, bienvenidos a la Ciudad de México, la ciudad de México, la hora local, 5 minutos, 2 de la tarde. Permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado y... Yo vengo así mirando a todos lados para que le dieran que se me pase el ingreso, mi-cando. ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Todavía no tiene firma? Dime gorro, el tumulto de gente. ¿De quién es culpa? ¿De quién es la culpa? De Franco. ¡No! Franco, estoy súper nominado por convivencia. Estoy en la placa. Yo creo que podemos conseguirle un pasaje de vuelta, Franco. Bueno, necesito pasajes de vuelta, me voy a quedar acá en México. ¡Dish! Soy marxista. ¿Qué pasa, Franco? ¿Qué pasa, Lorenzo? Oye, estoy curado, bueno. Curado con los tequilazos. Curado con los tequilazos. ¡Duro! 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 Así nos dicen también la química en provincia. ¿Estás siendo amigo aquí? Siempre. Que también en Chile. ¿Qué pasa, mi gente? Vamos entrando al Flowfest. Diego abrochándose las abatillas. Lorenzo. Mati. Aquí estamos. Día uno. Que va con la Flowfest. Cobertura completa. La Junta Plus. Sí. ¿Qué pasa? Congreso a la Carta e Prensa... ...